y como cuando yo terminé ellas apenas estaba empezando sospecho que no entiende el concepto de rapidín bienvenidos nuevamente a su programa marionetas conducido por nicanor y un servidor auxiliado por el buen bob pasemos pues a las noticias con nicanor las noticias con nicanor si enterado quiere estar puede hacerlo en un lugar las noticias con nicanor tengo una idea para hacer la entrada más actual pero aún no encuentro un coro de niñes c un cargamento de alrededor de 1680 kilos de cocaína fue decomisado en la alcaldía gustavo amadero por elementos de la secretaría de seguridad ciudadana y de la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico tomando en cuenta que en el operativo participaron 80 elementos policíacos estima que originalmente el cargamento de cocaína era de 1760 kilos al anunciar que promoverá reformas para limitar aún más los sueldos de funcionarios y el gasto oficial el presidente andrés manuel lópez obrador anunció que su gobierno pasará de la austeridad republicana a la pobreza franciscana la pobreza franciscana no aplica las refinerías dos bocas al aeropuerto felipe ángeles al tren maya al banco del bienestar ni a los programas clientelares de este gobierno aliméntate sanamente come frutas y verduras tras reunirlos en palacio nacional el presidente lópez obrador invitó a un grupo de empresarios a participar comprando boletos para el sorteo de la lotería nacional del 15 de septiembre en el que se rifarán terrenos de playa en sinaloa si ustedes de los que se queja por pagar una cuenta elevada al cenar en un restaurante de lujo nunca intente cenar café chocolate pan y tamales de chipilín en palacio nacional el fin de semana se realizó la votación de morena para elegir a los miembros de su congreso nacional ejercicio durante el cual los morenistas denunciaron desde actos violentos hasta irregularidades como compra de votos y es que aparentemente perro si come perro ante los ataques que han sufrido el obispo de la diócesis chilpancingo chilapa pidió a los religiosos de guerrero que cuando viajen porten un crucifijo en el pecho para evitar ser agredidos por criminales la recomendación del obispo también sirve para evitar ser mordidos por vampiros el gobierno federal ya triplicó el monto previsto para subsidiar la operación del aeropuerto internacional felipe ángeles al cual destinará 1370 millones de pesos nomás este año para mantener en operación de haber permitido la conclusión del aeropuerto en texcoco en lugar de pagar este gobierno ya estaría recibiendo recursos para desperdiciar en sus otros proyectos pero le tuvieron miedo al éxito y para terminar la fiscalía general de la república informó que tiene en curso al menos tres investigaciones en contra del expresidente enrique peña nieto una por el caso ohl y las otras por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito a continuación resumiré en cinco segundos la forma en que estas investigaciones van a afectar a peña nieto llegamos así al final de este programa agradeciendo que lo comenten lo compartan y tomen previsiones y salen de casa les recordamos conectarse la próxima semana como estuve hola soy el nicanor si te gustó este vídeo recuerda suscribirte al canal haciendo clic aquí así toda o checa estas otras opciones que también preparamos para ti gracias